que tú no sabes que lo que se está celebrando hoy 16 de agosto ah, por eso fue cuando pelearon, cuando ahí dirían de esto el general Santana y Luperón, dijeron que tú que tú hiciste qué, tú Santana, que tú hiciste qué dicen que no podía, que le dije a los españoles que vinieran a ministrar esto y entonces se le dijo, le hago formal entregas para que manejen esto, porque yo ya, a mí no me respetan y entonces Luperón le dijo, después que Duarte hizo todo eso de quitarlo a los haitianos, ahora tú vienes y lo entregas tú te estás volviendo a los santana y entonces ahí se fueron, pero eso pasó para allá para el norte, de Pedro Bras para allá, Santiago Santiago, Puerto Plata, pues tú eres